campana dale me gusta comparte y suscríbete canal de apoyo arroba tuniel podcast arroba mc doniels muchachos veo con acento n ch es comida callejera vietnamita hola a todos los que quieran escuchar el podcast de mcdoniels sobre el disfrute de la comida antes de las vacaciones de semana santa hoy los rayos del sol están antes de las vacaciones de semana santa así que estoy pensando en brochetas soparrilladas entonces anhelo bun cha es comida strat vietnamita en vietnam alrededor de la hora del almuerzo las calles de hanoi huelen a cerdo asado y deliciosa salsa agridulce entonces es bun cha por qué no cocinar en semana santa la barbacoa más fresquita del verano bun cha es un plato típico de hanoi también es mundialmente famoso y el plato vietnamita más famoso después de la excelente sopa de desayuno pho que se ha convertido en un plato de moda aquí en europa los vietnamitas son buenos para la barbacoa y este plato consiste en carne de cerdo a la parrilla de dos maneras fideos y una salsa agridulce con vinagre barbacoa bun cha para el almuerzo si estás en hanoi puedes oler cuando es bun cha esta es la comida callejera clásica y el cerdo se asa a la parrilla sobre fuegos pequeños lo comes para el almuerzo y sólo para el almuerzo pasadas las tres horas el servicio termina y el delicioso olor a barbacoa desaparece de las calles costillas a la parrilla todo el año el plato se elabora con carne de cerdo de dos formas y se suele utilizar costillas finas también puedes usar costillas a la barbacoa congeladas que puedes encontrar en el congelador la mitad de la costilla se corta en rodajas finas y se asa a la parrilla mientras que el resto se muele y se forman pequeñas albóndigas estos también se asan a la parrilla en una parrilla donde se intercalan los bollos cuando la carne esté lista se deben poner en una salsa agridulce hecha base de salsa de pescado vinagre guindilla lima y azúcar sin esta maravillosa combinación el plato no sería el mismo la salsa agridulce es perfecta contra la carne grasosa de las costillas pero no te olvides de las hierbas son absolutamente esenciales en la cocina vietnamita por lo general se aplican brotes de cilantro y soja la menta se puede utilizar si lo desea barbacoa en el parque como se trata de auténtica comida callejera te recomendamos que la comas con los dedos si vas a llevar este alimento al parque puedes poner fideos carne y hierbas en hojas de lechuga de preferencia lechuga romana termine la salsa y coloque las hierbas y las hojas de ensalada en sus propias cajas puedes cocinar los fideos con anticipación asa la carne en una pequeña parrilla portátil de hecho las parrillas pequeñas son perfectas para buncha la carne se acerca a las brasas y le da exactamente el delicioso sabor a parrilla que deben tener tanto las lonchas de carne como las albóndigas escuchamos un gran hurra por buncha la barbacoa más fresca del verano en semana santa pruebe algo nuevo a la parrilla y haga la comida de barbacoa vietnamita de moda buncha necesitas esto para cuatro personas un kilogramo de costillas a la barbacoa sin huesos y juro o más que eso escabeche medio de él de salsa de pescado cinco cebolletas en rodajas finas tres dientes de ajo finamente picados una cucharada de salsa de soya una cucharadita de pimienta negra molida salsa agridulce dos cucharadas de salsa de pescado cinco cucharadas de vinagre de arroz tres cucharaditas de azúcar uno de él de agua un chile rojo en rodajas dos dientes de ajo finamente picados una cucharada de jugo de limón un paquete de fideos de arroz vermicelli un paquete de brotes de soja o guisantes dulces una olla de cilantro medio bote de menta esto es lo que haces paso uno cortar las costillas de cerdo por la mitad moler uno en una masa fina puedes hacerlo a mano en un procesador de alimentos o en una picadora de carne si usa costillas a la barbacoa retire el borde áspero y muela la mitad de la carne paso 2 formar bolitas de tamaño pequeño con pelotas de ping pong presiona las albóndigas para que parezcan un disco de hockey paso 3 hacer el adobo y poner las albóndigas y el resto de las lonchas de carne en el adobo en el frigorífico durante dos horas paso 4 hacer la salsa asegúrate de que el azúcar se disuelva en el vinagre paso 5 cocine los fideos paso 6 lave la lechuga y las hierbas paso 7 saca la carne de la marinada asa las rebanadas de cerdo las albóndigas se asan en una parrilla doble puedes comprar una como esta en la mayoría de las tiendas de abarrotes de cierto tamaño paso 8 luego sumerja la carne en la salsa antes de ponerla en un plato con fideos guisantes de azúcar y hierbas para obtener información más detallada sobre cómo hacer pasteles asiáticos o pasteles europeos deje su información y haga clic en el botón suscribirse a continuación para recibir asistencia de consulta gratuita gracias por escuchar y seguir este podcast de mcdonnell's salto se enterará de los próximos y